Destinado a mostrar el desarrollo de la cerámica artística cubana desde los años 50 hasta la actualidad, el Museo Nacional mantiene una constante actividad mediante las muestras transitorias que en él se exhiben, así como otras acciones. Asimismo, el museo cuenta con un espacio para exposiciones transitorias, que está ubicado en la planta baja, y tenemos el espacio de bazar o tienda. Los fondos de esta colección contemporánea salvaguarda son en pos de mostrar el ingenio, el dominio técnico y la profundidad conceptual que distingue a esta praxis en la actualidad. El museo habitualmente se suma a los propósitos o a las experiencias de la propia oficina del historiador de la unidad presupuestada de patrimonio cultural, en tanto la oficina del historiador tiene una amplia vocación sociocultural, en la cual la comunidad de la zona y también otras comunidades se suman a las experiencias de la oficina. Recientemente en rutas y andares, en el mes de agosto, estuvimos realizando un taller dirigido a niños, adolescentes, jóvenes, pero también incluso adultos mayores, porque usualmente los niños vienen con sus abuelos o vienen con sus padres, y se convierte siempre en una experiencia intergeneracional, porque los niños empiezan a trabajar y empiezan a vincular a la familia dentro de su trabajo. A estos talleres usualmente invitamos artistas que forman parte de la colección del museo, artistas que le comentan a los niños sus experiencias, desde la práctica que realizan como creadores y que les permiten entonces a los niños tener otros referentes para trabajar. El Museo Nacional de la Cerámica Cubana hace más de tres décadas se ha preocupado incansablemente por legitimar esta disciplina dentro del contexto creativo contemporáneo cubano e incentivar a consagrados y jóvenes a abordar en este soporte sus principales inquietudes. Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea Cubana, justo en la calle Mercaderes y esquina Amargura del municipio capitalino de La Habana Vieja. Ha sido Aline Galindo.